En fin amigos, cara a cara Ehm... Flor, de flores Hay flores ¿Has visto? Hay una flor, hay un medio y encima te la pone con flecha ¿Sabes? Para que veas la flor Cara a cara de flores, ya está, tío Cara a cara de flores, la persona que haya hecho Este cara a cara me ha dicho, mira Y hace un cara a cara de flores, de la naturaleza Y así ha sido Ahí tenemos a una rosa Y nada Madre mía, solamente una flor Hermano, yo pensaba que iba a haber una más, tío No una solamente Ojo, cuidado Vale, ay, este vehículo Ah no, este vehículo, creo que no admite La carrera vehículos personalizados Me cago en todo Este vehículo, tío, de verdad Que se considere todo terreno este vehículo, tío En serio, si rebota más que una pelota de baloncesto Tío Bueno chicos, como veis Vamos fatal Ah, no me lo puedo Veratú, 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 Veratú Veratú, esto nos va a tocar el huevo Pero de una manera que lo vayas a flipar todos Eh, va, el primero es Cosi, tiene que venir por aquí Hermano, hermano, hermano Uy, de verdad Ha ido para la izquierda, para la derecha, para la izquierda No sé decidir, al final casi me mata Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, vale Estamos jugando con gente que no son suscriptores todos, eh En plan, a ver, son suscriptores todos, creo yo Pero me refiero que hay gente que no Que no Contra, que no son del grupo, ¿sabes? Entonces, ojo, puede pasar aquí cualquier cosa, vale Tiramos aquí los camioncitos Este, vale, ese no es el primero Cuidado, cuidado, pobrecito No lo vamos a tirar Vamos aquí al salto Vale, este sí, el coche ese sí es Este no, pero el cochecito Sí que es de los primeros Ahí está, lo tiramos Era Cosi, que es el que va primero Así que genial, bien jugado Vale, vale, vale Hemos remontado, hemos remontado, chavales Vámonos Tercera posición Cuidado que ahora vienen coches pinchos que nos quieren reventar Lo que viene siendo la cabezota Cuidado, cuidado, cuidado Es que nos quieren reventar, eh O sea, cuidado Vale, uff Vale, 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 vale Entramos por aquí ¡Oh! ¡No! Hágalo bien que lo había hecho, tío ¿Cómo me había quedado ahí en el piquito? Para que el coche pincho no tuviera ángulo para darme Me ha intentado dar y lo he esquivado, tío Y después, bueno, bueno Lo había hecho genial Lo que pasa es que después ha venido otro coche pincho Y ya ahí F en el chat, ¿sabes? No me la líes, no, no me la líes, no, no me la líes Vale Vale Cuidado, cuidado Vale, vale, vale Vale Llegamos, 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 eh Vale, el coche este está ausente Pero siempre, tío En todos los cara-cara Siempre hay alguien que se queda ausente, tío Yo no sé exactamente el porqué Pero bueno Cuidado Oh, Dios Vale, vale, vale Te lo compro, te lo compro Te lo sigo comprando Te lo sigo comprando Arribita Y puntito Madre mía, los tres llegando Madre mía, de película, eh De película, hermano ¿Albani? Madre mía, de Albani, tío Nunca jamás creo que he jugado un cara-cara con el Albani Creo yo, eh Chavales, de maldita película lo que pasa aquí Activa el turbo ahí, está Menos mal, porque es que si no nos lo íbamos a comer Vale Uf, está la cosa Se palpa la tensión, eh Ojo Bueno Bueno Adiós Vale, 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 vale Está bien, está bien Ojo Este hombre, ¿qué está haciendo, tío? Ah, no, no, no Que no hay nadie No hay nadie en el vehículo Está en plan Es como si se hubiera ido de la partida Porque se le ha caído algo, creo yo Vale, coche rampita 7.23, chavales No sé qué puede terminar pasando aquí Pero bueno Vamos allá Let's go, my friends Let's go Quítate, quítate, quítate Eso es Eh, bro A ver, realmente no se la quiera liar Pero es que se ha puesto un poco en medio Eh Madre mía, como acabo de controlar El tortazo que me ha metido O sea, como Hoy estoy controlando Que flipas, eh Hoy me la estoy sacando, chavales Hoy me la estoy sacando Las cosas como son Y por eso es mi primero, ¿sabes? Porque es que estoy controlando Los tortazos que flipas 8.23 Cuidado con el rampa Vale Viene un pincho Y me intento saltar Ahí Cuidado con el rampa Me la voy a detallar Pero es que me da igual Vale, creo que llego Creo que llego Creo que llego, ¿no? Sí, llego, llego, llego Perfecto, chavales Uf, qué suerte Estamos teniendo una suerte que flipas Estamos teniendo una suerte que flipas, chaval Las cosas como son Vale Tengo ni idea de dónde está el Vale, este es el segundo Vamos a intentar chocarle ahí Eso es No, no era el segundo No, sí, no, sí Ah, no, Conti El segundo es ese, tío El segundo es ese Soy tonto, tío Soy tonto El segundo es ese que está ahí, tío El que me ha pasado por al lado Me pensaba que lo llevaba mucho más lejos, tío Lo llevaba pegado, ¿sabes? Vale Vale, con cuidadito Vale El primero está pillando el punto Creo que este es el primero Sí, ese es el primero El camión pincho es el primero, chavales Me gusta este caracara Porque además han puesto Bastantes camiones pincho Bastantes coches de rampa Vigilantes Me mola, me mola Son de estos típicos Que me gustan estos caracaras La verdad Vale, hay que intentar tirar El primero ahora, ¿eh? Porque él va a llegar Obviamente antes que yo al punto Entonces hay que pillarlo Intentar reventarlo ¡Adiós! Madre mía Le cayó arriba A Cosi, tío Por favor Le tengo que haber hecho siete hijos Vámonos Vale, el primero está ahí delante ¿Eh? ¿Es este? ¿Es este el primero, tío? Nada, pero no lo puedo tirar Ni para atrás ¡Adiós! Vale, llegamos Llegamos Haciendo el caballito Pero llegamos Madre mía No se ha caído por poco Tío El, el, el Mira el primer El, el O sea, el que iba primero adelante Ahora voy primero yo Pero no se ha caído por nada, tío Qué pena Vale, cuidado Que esto nos lo va a liar Ay, tu padre De verdad Estamos en la mierda, ¿eh? Estamos un poquito En el mierdolo A ver Segunda posición Vale, no, primero Se le ha liado también al primero Genial Está tenso esto, ¿eh? Uf Pasamos por arriba Pasamos por arriba Pasamos por arriba ¿Ese es? ¡Esa es! Qué buena, chaval Vale Vamos a esquivar Y el coche pincho volando Brutal, brutal, brutal No, vamos Vamos Porque ahí llegan también los primeros No, no llego, tío Me creo que el coche es Rayo McQueen Y es la mierda Chicos Ay, de verdad Qué paciencia Qué paciencia con este coche, ¿eh? Ahí Muy bien Dios, qué guantazo, primo Vale, segunda posición El primero va ahí delante Pero, vale Viene un coche rampa No, da tiempo Para pasarle por arriba Ah, no, va El coche rampa va para allá Contra Vale Está ahí Viene vigilante Uf Vale, 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 vale Menos mal Que el vigilante No nos lo ha liado Si no se nos va a hecho a la mierda Vale, este es el primero El pequeñito este Vamos a por él 13.23 Quedan 10 puntos de control todavía El carácter es largo de huevo Tío, ya veis Es bastante Larguete Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Con esta gente que nos la quiere liar Vale, voy primero Me la van a liar Vale Llegamos, llegamos, llegamos Menos mal Pensaba que el coche pincho este me la liaba ¿Vigilante? No Yo lo vigilante otra vez, tío Para volar Es que el vigilante me flipa, tío Te lo juro Vale, coche pequeñito Que veamos coche pequeñito Que reventamos Así de claro te lo digo Ahí está Y lo vamos a tirar Ahí está ¿Por qué? Pues porque voy primero Y ahora mismo Llevo una distancia La cual si tiro a los que vienen detrás mía Saco yo más distancia Entonces obviamente Vamos a tirarlos Vale, este no es, este no es pequeñito Uh, casi la lío, eh Vale, vale Ya está, ya está, ya está Hemos sacado mucha distancia, chaval Hemos sacado mucha distancia Y eso nos viene Genial Vale Vámonos 15.23 Pillamos rebufa Adiós Yo no quiero lío, amigo Vale Ni siquiera han llegado aún allí Cosi Y el otro Que suena el segundo y el tercero ¡Ay! Madre mía Que me estaba rascando Tío, de repente aparece No, no me jodas No me jodas No me jodas Vale, vale, vale Si seguimos viendo otra vez A coches minis Se la liamos Aunque creo que Va, este Pero ya no Ese es Cosi Que es el segundo Que ahora llega ahí Con el coche mini ¿Sabes? Vamos, espérate Ahora me empezaré a caer Y terminaré muriendo O sea, me terminarán pillando Lo veo venir, ¿sabes? Pero bueno, vale Voy a ir detrás del coche Pincho este Para que me Me escolte un poco Madre mía Que bullying Le acaban de hacer El coche pequeño ese, ¿no? Vaya bullying, primo Vale, y Cojón, por aquí Porque este coche Este coche Lo que viene siendo La velocidad No la entiende Del todo bien, la verdad No termina de comprenderla Vale Cosi me la quiere liar Cosi me la quiere liar Y lo va a conseguir Porque mi coche Es una mierdecilla Madre mía La que me han metido Vaya bullying Vale, obviamente Me la quiere liar Porque voy primero Está clarísimo Verás, verás Verás, verás Para remontar Esto va a ser imposible Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Oh Dios, oh Dios Se lía, se lía Se lía Liado Vámonos Vale, te voy a pillar El rebufo a este hombre Dime que llega Por Dios No me lo puedo creer Tío, ¿en serio, bro? Justo voy a saltar Y aparece un camión Tío Qué buena suerte Vale Si vamos detrás De un coche pincho Es la clave, tío Porque nos abre el camino Completamente Hermano Es verdad Que te chocas aquí Vámonos Se cae, tío Se cae Dale, dale Hermanito Dale, hermanito Vale, vale No voy a llegar Si es que no voy a llegar Madre mía Ha llegado de milagrito Hermano He llegado de milagro Pero es que este me la va a liar 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 Este me la va Era cosi, tío Era cosi Que viene segundo Y claro Me quiere Me quiere pillar Y me va a pillar ya Porque Está en el punto de delante Y viene para acá Con el coche hecho Como yo he venido antes ¿Sabes? Vale, vale, vale Viene aquí, viene aquí Coche otra vez Me la quiere liar Obviamente ¡Qué hijo de su madre! ¡Qué bien lo está haciendo, tío! Él no se cae ¿O qué pasa, tío? Madre mía Pero como que él no se... Ya estoy flipando, tío Hay que tirarlo, ¿eh? ¡Venga, pa' tu casa, cosi! Venga, pa' tu casita Venga, venga Pa' tu casita, amigo cosi Vale, vale, vale Buenísimo, chavales Buenísimo Buenísimo, buenísimo Y lo hemos hecho muy bien Vale, aquí viene el segundo Vamos, ahí viene Frank Que es el segundo ahora mismo Así que bueno Vale, vale Vale, hasta luego Bien Seguimos Vamos primeros, chavales Vamos primeros Vale Ahí está Nos vamos con el nerito Pero, tío Madre mía Madre mía, si está aquí el segundo Madre mía El segundo lo tengo detrás pegado 19.23, chavales Se complica Mira, mira Ya me han adelantado Oh my god Oh my god Vale Vamos a reaparecer Creo yo No, bueno No sé si merecía la pena No, pero bueno Hemos reaparecido Y ya está Ay Vámonos, vámonos, vámonos Vale, ahí está Madre mía Me adelantan Pero, ¿por qué siempre me adelantan? Porque soy tan desgraciado Pilla rebufito Pilla rebufito No lo pillo ¿Qué pasa? No me quiero caer, eh No me quiero caer ahora, tío Pero sí quiero tirar a este hombre Uf Uf, el minicoche este, chaval No, 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 no Vale, vale, vale Pillamos el punto antes que él Y por Seguimos primero Lo tengo detrás pegado Dios mío 21.23, chavales Se complica, eh Estos no son, eh Este no es Es el morado Vale, 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 vale Se va este hombre a la mierda Madre mía Se ha mareado, eh Se ha puesto borracho Un momento Ha hecho Vale, a mí viene aquí detrás El segundo, tío No me da tiempo A pillar el coche Pincho y liársela, tío Ir y volver, chavales Ir y volver Tal cual Ir y fucking volver En verdad No sé si el primero Es una buena decisión, eh Pero bueno Creo que la hemos liado, eh Creo que ahí el primero La hemos liado un poco Porque el segundo Siempre tiene la capacidad De decisión Pero hacemos así El tío me cae ahí Un poco pegado Vale, vale, vale Bien jugado, bien jugado Bien jugado, bien jugado Bien jugado porque ahí Había una situación complicada Había un coche pincho Por el otro lado Lo hemos hecho muy bien Vale, me va a tener Tanto liar Obviamente no puede hacer nada No puede hacer nada Madre mía Quien llega allí gana Gana Quien llega allí gana Chavales Con esta mierda de coche Dios mío ¡No! Dios mío Vale, voy primero Lo tengo detrás en el culo Viene detrás del coche pincho Vale, no, viene detrás justamente Qué cojones Madre Vale, se la lían Se la lían Se la lían Se la lían Chavales, hemos ganado Acabamos de ganar Caracara, amigos Acabamos de ganar El Caracara Papi Dani Se lo lleva Ha estado epicardo, eh Ha estado emocionante Y finalmente, chicos Papi Dani Logra hacerse Con la maravillosa El maravilloso, perdón Caracara Ahí está, hermanos Vamos ahí Me cago en todo Claro que sí Fácil y sencillo Tera